Se acerca el verano y tú estás pensando en la refrigeración de tu ordenador Así que voy a comprarme una refrigeración líquida Estás convencido de que necesitas una refrigeración líquida para tu ordenador Así que hoy vamos a hablar de ¿La refrigeración líquida sí o refrigeración líquida no? ¿Ventajas y desventajas de las refrigeraciones líquidas all in one? La principal duda, sí, pueden superar a un disipador por aire Pero realmente las que los superan bien superadas Que justifiquemos su precio son las de 360 milímetros Y algunas de 240 milímetros Por lo tanto no me vayas de garrulo a comprar una refrigeración líquida de 120 milímetros Porque vas a hacer una pera Con eso estoy diciendo que la refrigeración líquida es peor que la refrigeración por aire No Voy a liarte un poco la cabeza Y te voy a decir que la mejor refrigeración líquida Es mejor que el mejor disipador por aire ¿Cómo te quedas? Recapacítalo Piénsalo ahí ¿Cuál es otra de las grandes ventajas? Que el espacio alrededor de la CPU es limpio No te molesta contra nada No te molesta contra la memoria RAM No te molesta contra las VRM No te molesta contra nada Con el disipador por aire Depende el disipador por aire que te compres Te va a molestar la RAM Que como tengas 4 módulos ya estás fastidiado Saca uno o levanta un ventilador para que te pueda entrar Te va a molestar en el conector de 8 pines Como tengas que desconectar el conector de 8 pines para algo No puedes Te dificulta el mantenimiento un montón Porque a la hora de limpiar el polvo en tu placa base No puedes Así que ¿Qué implica eso? Que tienes que desmontar el disipador Sí o sí Así que si tú eres de esos que una vez al día O 85 veces al día se dedica a abrir el ordenador Para mirar lo que hay dentro Limpiarlo y todo eso Un disipador por aire te va a molestar Así que cómprate una refrigeración líquida Por supuesto ¿Estéticamente son más bonitas? Sí claro Por supuesto No hay duda ninguna Y ya si no hablamos de una custom Ahí obviamente ya las palabras son inimaginables ¿Cuál es el inconveniente de estas refrigeraciones líquidas? Es en los modelos de 120 milímetros No entiendo en qué momento a alguien se le ha ocurrido diseñar una refrigeración líquida de 120 milímetros Y pagar por ella 40 euros Por ejemplo ¿Vale? Por poner un precio que ahora mismo no lo sé exactamente 40 euros por una refrigeración líquida de 120 milímetros ¿Realmente eso piensas que te va a refrigerar mejor que por ejemplo el Cooler Master Hyper 212? Que un disipador Arctic Sports? Que cualquiera de estos que te valen 35 euros Es decir que te valen lo mismo que esa refrigeración líquida y te van a refrigerar el doble ¿A quién se le ha ocurrido diseñar esas refrigeraciones líquidas? No lo entiendo porque yo las usaría para refrigerar mi móvil o una tablet Pero para refrigerar un ordenador no Yo no, tú lo que quieras, yo no ¿Cuál es el problema de las refrigeraciones líquidas? Que no te dan confiabilidad ninguna Es decir, no vas a confiar en ellas nunca Desde el día en que la pones vas a estar con la mosca detrás de la oreja diciendo ¿Cuándo me va a fallar? La fuga de líquidos, la corrosión que se te pare la bomba Que bueno, la bomba se te puede parar por corrosión Tienes muchos más problemas Y ahora habrá algún listo que me diga Oye, pero hay disipadores por aire que han tenido problemas con los procesadores Sí, por si no lo sabías o por si no te has enterado Había un problema con los Skylake en el año 2015 Que estaban muy mal diseñados Y los disipadores doblaban el procesador Esto que estáis viendo es lo que pasaba en el 2015 Con los procesadores Skylake ¿Qué pasa si tú no te habías enterado? Que lo corrigieron tan sumamente rápido Que prácticamente nadie se enteró de ese problema Pero lo hubo ¿Cuántos problemas de refrigeración líquida tenemos? ¿No te lo crees? Mira este vídeo Y ahora obviamente Si te vas a comprar una refrigeración líquida de marca china O de mala calidad Ten claro que estos problemas se van a agravar Pero a un ritmo progresivo En potencia y en todas las palabras científicas que tú quieras Pero te va a pasar En cuanto a la durabilidad y el mantenimiento Pues es que las refrigeraciones líquidas tienen muchos problemas Lo siento para los fanáticos de la refrigeración líquida Pero tienen muchos problemas En las refrigeraciones líquidas el aire se evapora Crean burbujas Crean corrosión No tiene que pasarte en uno, dos, ni en cinco años Pero te va a pasar Tiene que pasar Ahora me dirá Sí, claro Pero si con un disipador por aire Me va a pasar también un problema De que se me rompan los ventiladores Te va a pasar a la refrigeración líquida también Los radiadores llevan ventiladores Estás jodido Igualmente Y el gran problema de que si la bomba se te estropea Tú no te vas a enterar Así que En cuanto al precio de estas refrigeraciones líquidas All in one Hay refrigeraciones líquidas que su precio es exageradamente elevado Y no se justifica ese precio en cuanto al rendimiento que ofrece En procesadores de gama medio, gama baja Un Ryzen 5, un i5, un i3 Un i7 Un disipador por aire te vale sobrado Si te vas de ahí para arriba Necesitas la refrigeración líquida Así que Sin problema Cómpratela El problema de coger una refrigeración líquida Es que si tú estás empeñado en comprarte una refrigeración líquida Y tu presupuesto para el ordenador por ejemplo es 1500 euros Tú estás empeñado en que quieres esa refrigeración líquida Te vas a gastar 140 euros por ejemplo En una refrigeración líquida Si te compraras un disipador Que vale 40 euros Tendrías 100 euros ahorrados 100 euros ahorrados que podrías invertir En una tarjeta gráfica mejor En una fuente de alimentación mucho mejor En un procesador De una gama superior Podrías invertirlo en algo Que realmente necesitaras Para tus necesidades No una refrigeración líquida En cuanto a la sonoridad Al ruido Pues vale Las refrigeraciones líquidas Obviamente van con los ventiladores Mucho más despacio Que un disipador por aire Esto a plena carga Vale Eso es un hecho La refrigeración líquida Es muy buena En esa situación Los ventiladores van a trabajar más despacio Porque refrigeran mejor El problema Que la bomba Hace ruido Siempre Porque siempre va Al máximo El problema De las refrigeraciones líquidas Es que te incluyen Unos ventiladores Que no son Del todo Buenos Vale No quiero decir Que sean malos Pero tampoco son buenos Vale Están ahí En un rango intermedio En cambio Hay disipadores por aire Que te traen unos ventiladores Con la tecnología FDB Que son mucho más silenciosos Y pagas menos A plena carga Obviamente gana Las refrigeraciones líquidas Porque los ventiladores Van mucho más despacio Y la bomba No la escuchas Porque ya los ventiladores Quitan el ruido de la bomba Compatibilidad Con las cajas Con las refrigeraciones líquidas En el disipador No vas a tener Ningún tipo de problema Porque hay hueco de sobra ¿Dónde tienen el problema Las refrigeraciones líquidas All in one? En los radiadores Porque llevas El radiador Más el ventilador Por lo tanto Te puede tocar En las VRM Puede que no te entren En la parte frontal De tu ordenador Porque no tienes hueco Este es el principal problema De las refrigeraciones líquidas El hueco de los radiadores En conclusión Una refrigeración líquida Cara Es buena Una refrigeración líquida Barata No va a ser muy buena Te va a hacer Mucha competencia Con un disipador Por ahí Problemas de las refrigeraciones líquidas El mantenimiento Vale Si descartamos el mantenimiento Todo perfecto Tiramos pa'lante Y obviamente El precio que tienen Que no es un precio Para mi gusto Que se ajuste Al rendimiento Que tienen Con esto No te quiero decir No te compres Una refrigeración líquida Si Cómpratela Son buenas Que con un disipador Por ahí Le puedes apañar Por supuesto Así que Oye Tú mismo decide Así que recuerda Que si este vídeo Te ha servido Para saber Si comprar o no Una refrigeración líquida Recuerda Que aquí Te puedes suscribir Y no olvides Que aquí Te voy a dejar Más vídeos Sobre este mundo Hardware Gaming Tecnológico Y de todo Lo que tú quieras Hasta pronto chicos Chao Chau